Durante sus más de 30 años ininterrumpidos de emisiones, los Simpsons han hecho varias referencias a la Argentina en diferentes temporadas. La paz definitiva entre Argentina e Inglaterra en un especial de Halloween. ¿Dónde está el tratado, amigo? Ah, olvidate, che, habrá tiempo de recuperarnos. Crusty hablando de la Guerra de Malvinas. Hola, soy Crusty, el hombre de las pizzas. Bueno, son 400 dólares. Oye, tú, ¿cómo puedes estar aquí si tu programa es en vivo? Ah, está pasando uno viejo, nadie se da cuenta. Oh, niños, no se alarmen, pero tomaron las Islas Malvinas. Repito, han tomado las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas están aquí, cerca de la costa de Argentina. Homero mencionando la deuda argentina. Adelante, nos concentraremos en cuestiones importantes. Cada año la brecha entre naciones pobres y ricas se hace más grande, pero el FMI insiste en calendarios de pagos de deuda poco realistas. ¿Por qué Estados Unidos debe utilizar 90% de los recursos del mundo? Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas. Y la favorita de muchos, aunque no sea de nuestro país, You are gay. There it is, Australia. I'll be damned. Look at this country. You are gay. El bichito recibe este viernes 19 de mayo en la paternal al Ceneise por la fecha 17 de la Liga Profesional. Argentinos Juniors viene de vencer Atlético de Tucumán luego de cortar una mala racha de una derrota y tres empates. Boca Juniors, por su parte, quiere meter su segunda victoria en fila tras derrotar al Pirata Cordobés en la bombonera. ¿Quién se quedará con el encuentro en el Estadio Diego Armando Maradona? ¿El Milito FC o los dirigidos por Jorge Almirón? Ingresá nuestro código de promoción especial para nuevos jugadores al registrarte y obtené un bono de hasta 14.300 pesos por tu primer depósito en tu cuenta. Metete en la promoción al registrarse, recarga un perfil, realiza un depósito y obtené un bono. Así de fácil es. El enlace se encuentra en el comentario adjunto. Pese a que todos no sabemos de memoria cada referencia de la obra de Matt Groening referida a nuestro hispa, hay una mención que nunca jamás nadie notó. La carta del general Kroll, conocida por muchos como Con Amor Niñita, del capítulo Cabo de Miedosos. ¿Carta para ti, Lisa? Es de mi amiga europea, Ania. Querida Lisa, al escribir esto estoy triste. Nuestro presidente ha sido derogado y... Reemplazado por el benévolo general Kroll. Todos amamos a Kroll y a su glorioso régimen. Con Amor Niñita. En este capítulo donde se inmortaliza, hola señor Thompson, los guionistas de los Simpsons hacen referencia a una carta falsa que supuestamente fue escrita por un futbolista holandés que vino a jugar a la Argentina el Mundial 78. Contexto. Como todos saben, la Copa del Mundo disputada en nuestro país en los 70s fue organizada por la última dictadura militar, cuya obsesión era dar una buena imagen de cara al mundo tapando cualquier noticia relacionada a temas de desapariciones. La cobertura de los medios argentinos durante el Mundial 78 fue vigilada puntillosamente por los medios que a su vez eran monitoreados por organismos dependientes de la dictadura militar con el objetivo de tapar todo. Walter K. Kaplen... Kaplenmann, Frankfurt, 1941. ¡Uy, qué bárbaro! ¡Es el pasaporte de un alemán! Seguro que vino para el Mundial. ¡Dali! Vamos a guardarlo de recuerdo. ¡Sí, dale! Pero el hombre que lo perdió va a estar preocupado. ¿Te imaginás si te pasara a vos? Sí, tenés razón. Creo que lo mejor es ir a devolverlo. ¿Vos sabés dónde queda la embajada de Alemania? Creo que lo mejor es ir a la policía. ¡Vamos! No. Hermoso ejemplo, ¿verdad? Digno de ser imitado por todos. Sí, por todos. Por usted, señora. Por usted, señor. Por mí. Y por ustedes también, muchachos. Porque hay que demostrarle al mundo cómo somos los argentinos. Esta es nuestra gran carta de presentación. Y no tiene que haber faltas de ortografía. Así que vamos, muchachos. Con buena letra. Y va a ser mundial. ¡Vale, viva, 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 viva! En este escenario y con la obsesión de transmitir hacia el exterior una sensación de paz y armonía, la revista El Gráfico Público, una carta que supuestamente un jugador holandés le escribió a su hija. La carta decía lo siguiente. Mamá me contó que los otros días lloraste mucho porque algunos amiguitos te dijeron cosas muy feas que pasaban en la Argentina. Pero no es así. Es una mentirita infantil. Esta no es la copa del mundo, sino la copa de la paz. Papá está bien. Tiene tu muñequita y un batallón de soldaditos que lo cuidan y que de sus fusiles disparan flores. Dile a tus amiguitos la verdad. Argentina es tierra de amor. El futbolista holandés que supuestamente había escrito esta carta se llamaba Rudolf Kroll. Exactamente el mismo nombre que el de la referencia de los Inzoms sobre el benévolo general Kroll. El 13 de junio de 1978, en la edición 3062 del gráfico, la revista emblema del deporte argentino salió con una doble página que sería histórica. Bajo el título Carta a mi hija, ese medio gráfico difundió el supuesto mensaje del mediocampista holandés Rudolf Kroll para su hija Mabel de solamente tres años. Este manuscrito en inglés con su traducción al castellano intentaba tranquilizar a la niña que se había quedado en su país y desmentir las noticias sobre la violencia que vivía Argentina aquellos años. Obviamente esta carta fue un absoluto invento. Sobre esta carta escrita en inglés por parte de un holandés a su hija, Juan José Pano dio detalles sobre esta operación que terminó siendo desestimada inmediatamente por el holandés. En principio nosotros no creíamos que esto fuera verdad. El autor de la nota esa, Eduardo Romero, el cabezón Romero, era un tipo que no era un tipo de la dictadura. Podría haber sido un tipo de sendero luminoso, de la ETA, según se pudo haber sido frondicista o peronista o radical o macrista, según quienes tuvieran el poder en ese momento. Y en ese momento estaba la dictadura militar y él, para ascender, para trepar, entendía que estaba bueno inventar esa carta. Nosotros sabíamos que esa carta era, sospechábamos que esa carta era falsa. Y en principio sospechábamos que esa carta era falsa porque no se puede, ¿qué sentido tenía que le escribiera en inglés a su hija holandesa? No tenía ningún sentido. Por tal razón, y de ahora en más, cada vez que enganches en algún canal este capítulo de Los Simpsons, acordate que Con Amor Niñita es una referencia directa al Mundial Argentina 1978. Agradeciéndoles por haber estado allí. Los invitamos a que le den un like a este video, se suscriban a nuestro canal y le hagan un click a la campanita de notificaciones, así pueden disfrutar de nuestros contenidos apenas se han subido. Señoras, señores, esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias. Gracias, hasta la próxima. Chau.